¡Ja! César Que Oso presente ¡Yeah! 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 ¡Woo! Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como es Aquí la montamos como es ¡Huepa! ¡Huepa! Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como es Team Que Oso dile como es Cumbanchero, mira que te quiero invitar A la fiesta de la alegría Cumbanchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie ¡Alegria! En las buenas y en las malas ¡Alegria! Mi corazón está full de ¡Alegria! Al mundo voy a contagiar con ¡Alegria! Aunque la cosa en tu vida no esté en al cien Vale la pena seguir soñando Ya sé que todavía no estamos bien Pero poco a poco vamos mejorando Nueva actitud, nuevo panorama No más tristeza, no more drama La verdadera felicidad me llama ¡Alegría pa' mi alma! ¡Sí! ¡Rama llama! A su tiempo llegará lo que no tengo Pero hoy voy a agradecer por lo que tengo Avanzando hacia adelante me mantengo Y aunque me tiren piedras No me detengo No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme Pero mi tristeza llegó a su fin Mi sonrisa brillando como bling bling I'm so blessed Feeling, feeling like a king Cumbanchero, mira que te quiero invitar A la fiesta de la alegría Cumbanchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie ¡Alegria! En las buenas y en las malas ¡Alegria! Mi corazón está full de ¡Alegria! Al mundo voy a contagiar con ¡Alegria! Que oso conexión con los Mexi y los Brody En este party no hay vacar Y hay mil quejoni Está todo bien if you don't know me Pero tú tienes que conocer a my homie Pam, pam, pam Con la autoridad Pam, pam, pam Para la ansiedad Pam, pam, pam Para la depresión Y alegría sin más carena Para el corazón Uh la 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 Estoy vivo Para celebrar el principal motivo Uh la 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 Estoy activo Y todo lo negativo Lo derribo Don't worry Be happy Como la cara de Nicky al decir Dímelo papi Si quieres la dirección de este party son La locación está en tu propio corazón Hello everybody Bienvenido Welcome to the party Aquí la montamos como es Aquí la montamos como es Huepa, huepa Hello everybody Bienvenido Welcome to the party Aquí la montamos como es Team que oso Dile como es Cumbanchero Mira que te quiero invitar A la fiesta de la alegría Cumbanchero Cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En las buenas y en las malas Alegría Mi corazón está full de Alegría Al mundo voy a contagiar con Alegría Azteca Records Y esta alegría no viene por lo que tengo Esta alegría viene por lo que soy A la fiesta de la alegría Que soy A la fiesta de la alegría Que soy A la fiesta de la alegría Y esta alegría Y esta alegría